hola qué tal estáis gente bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en supermike bueno por lo menos buenos días buenas tardes buenas noches en el periodo en el que me veas para ser más exactos y más concretos con vosotros sí sí ya sé que hay coches minatas y casi todo mira oye un día me gustaría ver lo que hay por aquí me gustaría ver sé que tenemos el supermercado sé que hay cosas de reponedores que ha venido pero claro yo es que no tengo tanto espacio de hecho esto está bastante bien completo esto también está bastante bien tendría que tengo tengo dinero vale tengo dinero así que vamos a darle porque me gustaría me gustaría ver me gustaría a ver cómo tengo esto vale vale creo que puedo comprar más estanterías antes de comprar la sección sección 2 son requiere nivel 6 vamos a nivel 11 vale y en el 9 es el siguiente o sea que estas dos están libres vale pero claro que esto también tendríamos que comprarla bueno así que vamos a hacer una cosita vamos a abrir y mientras tanto voy haciendo pedidos compras aceite de este este y de este espérate el otro sí pan está ahí el suzu que es lo del azúcar dónde está dónde está aquí vale voy a ver un segundito del esto está aquí aquí sí que hay vale creo que bastante bien todo ah ah vale esto esto que no sé qué es no me acuerdo vamos a ver esto aquí vale mantequilla ok pues vamos a comprar eso primero y vamos poco a poco bueno tenemos en nuestro reponedor ahora mismo que vamos bastante bien con él ok vale me he dado cuenta cuando cogemos una caja bueno nos pone el producto que es después ya no y cuando no pone el producto por ejemplo ahora sí que sí que pone el producto pero no se ve así que lo voy a dejar aquí a ver si me deja ahí así ok vale esta caja la podemos poner aquí ok vale y mientras tanto vamos un poco más más desatascados como podéis comprobar vamos ya con la persona de hecho lo puedo colocar aquí voy a colocar aquí tengo ganas de abrir el sótano ahí está atiéndeme bien eh vale atiéndeme bien que confío en ti eso es eso es vamos bastante bien de todo no tengo pegas y vamos vamos genial de todo a ver me gustaría subir rápido pero claro vamos al ritmo que es vale vale esto lo tiramos a ver eso está repuesto vale 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 eso está allí eso está allí vale entonces vale necesitaría sal sal y aceite eh aceite sal vale vamos poco a poco tenemos dinero creo que tenemos dinero bastante para todo por eso no voy a comprar más de lo necesario esta vez necesito ir también ahorrando y necesitamos pues eso poder comprar cositas me gustaría comprarlo de la licencia voy a colocar aquí porque esto los cereales los voy a cambiar de sitio vale y eso está ahí ok ok vamos bien ok vamos bien este aquí y ahí vale este está ya terminado este está bastante bien vale necesito pan 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 cereales vale pan cereales pan pan cereales pasta pasta está ahí el tetrabric de leche están ahí esos están ahí repuestos ok lo de la mantequilla huayca agua 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 vale espérate agua 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 leche agua leche y huevo agua leche y huevo agua leche y huevo vale y compramos ok vale sigamos teniendo 600 ok vamos bastante bien ok puedo ponerlo así y todos se colocan vale estupendo ya vamos muy bien que me ha dicho no sé que me ha dicho vale ok este perfecto ahí que para mí que la había visto eh me estás diciendo en serio tío se me ha quedado uno ahí en la esquina se me ha quedado está muy cara para ti pues no está tan cara vale esto lo ponemos ya aquí vale este va afuera ahí está los cereales ah donde puedo colocar los cereales voy a dejarlos aquí ahora eh que se ha hecho de noche ahí vale y el agua que no me queda agua vale agua aquí ok vale este es uno de leche esta caja la sigo colocando aquí y en serio vale estos aquí aquí lo soltamos vale y me falta poner el pan el pan vale el pan vamos bien la sal ya está vale así que esta es esa de ahí vamos bien vale me falta comprar leche 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 a ver leche de tetrabrix compramos leche de tetrabrix mantequilla mantequilla y sal mantequilla a ver vamos a comprar espérate que no tengo muy claro zumo 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 y no lo podemos comprar porque eso las mueve vale muy bien vale pues terminamos cerramos ok a ver ya está se vienen así no no hay más bueno está sana y este de aquí este de aquí lo voy a poner aquí ok ok vale atendemos vale 800 vamos bastante bien los cereales los voy a poner aquí tenemos eso ahí y eso ahí vale ok y ya lo tenemos todo vale pues vamos a darle vale no he encontrado dos ya bueno es que hemos sido demasiado lentos me el esto de mira aceite refresco y cereal aceite 499 no 499 eh cereal 599 vale y el refresco que será este bien y este bien si vale cola vale tenemos los zumos no vale vamos a pagar facturas que es lo primero que tenemos que pagar no voy a hacerlo ahora en la próxima si que la hacemos vale en la próxima si dios me he relajado un montón eh no os podéis lo relajada que estoy yo ahora mismo de hecho voy a pedir prácticamente uno de todo si puede ser y así tenemos ay no puedo más de 10 cosas que ha sido lo último el té el té o sea este vale nos quedan estos también vale vamos a comprarlo todo y como tenemos bastante vamos a ir dándole vamos dándole caña yo necesito cosas en el almacén que lo sepáis necesito poner cosas en el almacén quiero desbloquearlo y no sé cómo hacerlo así de simple vale aquí ahí está ya no está aquí este el pan está ahí vale pan aquí puesto este de aquí ok y este de aquí ok vale vamos bien estas de aquí ok estas aquí vamos bien también uy que me iba al otro lado el zumo aquí zumo 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 vale está vacío también ya vamos poco a poco pero sin pausa me gusta me gusta me gusta como vamos gente estoy estoy muy tranquila oye tío estoy como como en una nube gente en una nube puedo tirarlo ahí oh oh así no está abajo vale esto de aquí vale no tengo más así que lo tiramos y el queso aquí vale está todo lleno que estaban diciendo no sé que estaban diciendo hola bueno a ver me he quedado por aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me faltan esos dos ok vale pues seguimos reponiendo tío voy no voy tan estresada gente hasta que abramos lo que tengamos que abrir os lo digo yo a ver aquí este esto que es vale esto es leche ahí está había uno así que lo tiramos y seguimos poniendo por aquí vale creo que tengo demasiados zumos estos no sé qué son estos de qué son vale ok creo que así veo lo que es vale estos de aquí la coca cola es la de arriba ok vamos bien vamos estupendo somos los mejores nadie nadie que nos pare ¿qué es esto? vale esos nuestros uy uy la leche está muy cara para mí porque la leche está muy cara para ti si estaba bien ¿no? vale en serio me estás fastidiando solamente tengo uno porque la leche está muy cara no está bien no la voy a bajar más no la voy a bajar aquí este y ahí que no la he cogido gente vale esta que necesito reponer sí o sí ok de hecho esta creo que voy a pedir otro más ahí que no cojo espaguetis espaguetis y espaguetis ahí está vale son las 4 de la tarde la sal uy la sal la sal la sal de hecho ponemos aquí también la sal estos son de sal a ver ahí la ponemos y este también ¿dónde se ponía este? ¿dónde se ponía este? aquí el arroz no tengo yo arroz vale a ver necesito cositas vale la leche la leche la leche 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 urgentísimamente urgentísimamente la leche vale ok 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 vale ya están bien estupendo epa tío me doy contra la pared vale vale ok vamos a ver sus reponemos vale no hay más de este hay que poner aquí tampoco ya hemos repuesto todo así que este ahí el pan ahí la sal la ponemos toda vale ahí también vale son las siete de la tarde creo que vamos bien de todo ahí voy a poner sí ahí vale ¿cuántos te quedan? de verdad te queda uno ¿verdad? vale te queda un poco más ahí ponemos ahí también de este zumo vale también tenemos agua está aquí vale agua bien estupendo a ver no puedo la R ¿en serio? pues ahí se queda ahí se queda vale vamos bastante bien estoy bastante contenta vale vamos a terminar de hacer estos clientes un poquito voy a tirar este y así tiramos esta caja closet la viada closet vale ahí está el pan ahí vamos 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 muy bien vale esto está lleno vale me queda de este este hay que pedir cola normal esta cola normal cereales ahí voy a pedir otra de cereales vale otra de cereales aceite de eso no puedo poner vale arroz arroz vale vamos bien quesos quesos y huevos quesos a ver vamos a pedir primeramente quesos queso vale vamos a pedirlo bueno no podemos vale tenemos que hacer de día vale lo hacemos de día ok 1300 sal mantequilla y leche sal mantequilla y leche los tetrabrix vale vamos bien así que lo que tenemos que hacer es estos comprarlos y ya tenemos 1200 y lo que voy a comprar son los estantes porque claro no productos no gestión licencias todo esto a donde viene todo esto a donde viene vale voy a comprarlo y ahora vamos a ver que donde va vamos a ver donde va a ver nuevo a ver nuevo esto no esto tampoco vale estante 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 chuches cereal estante tabletes de chocolate estante y el yogur en la nevera vale pues vamos a comprar eso y creo que tendremos que comprar muebles neveras neveras pues compramos otra nevera y bueno otra nevera no tengo que comprar dos estantes y después compramos la nevera vale vamos a hacer una cosita vamos a darle caña oye va a ser un día un poco raro aquí la pongo la pongo detrás me choca mucho ponerla detrás pero así podemos vale de hecho los voy a colocar aquí vale te voy a poner 6 y esto lo tiramos ok este chocapic de hecho chocapic aquí lo ponemos también vamos a poner estos de cereales y así cuando se vaya vamos haciendo cositas el arroz lo ponemos aquí vale lo ponemos ahí chocolate choco chocolate me mola me mola esto de aquí lo ponemos que no tenemos lo ponemos y ahí ok ahí aquí hay de estos vale también lo terminamos y ahora estos que son los debajo del todo vale aquí también estos son siguen siendo estos ok venimos aquí tarta por supuesto los vamos a colocar aquí abajo vale ya tenemos tarta epa uff de verdad por la puerta eh no que por por la puerta y los otros vale que se me olvida el precio no me lo cojas me cago en to me está cogiendo todos eh tres tío super barato me cago en to me cago en to en to lo que se menea no me dejas poner el precio eh muy mal eh la gente demasiado vale lo que voy a poner aquí es aquí los yogurts vale ok hay todos la estantería tío me falta espacio gente me falta espacio hola que bien espérate no vamos vamos a hacerlo un poco mejor gente vamos a hacerlo un poco mejor necesito espacio y no no sé dónde colocarlo a ver ahí mismo aquí ha sido un momento transbólico que no no sabíamos dónde colocar las cosas hay yo no sé dónde colocar las cosas gente si os digo la verdad vale aquí y aquí ok es que no quiero ver nada las chuches pues aquí vamos a empezar el estante y lo ponemos 5 vale uy perdón todo esto está puesto esto también y las chuches también ok vale ya más o menos aquí ok vamos reponiendo vamos quitando todo esto del pan aquí ya todavía el pan ahí esto aquí vamos quitando el agua también podemos poner algunas yo no puedo tirarlas no no puedo no sé ni cómo lo hice antes ahí vale este aquí vale este está lleno oye lo puedo tirar también aquí a a a a a a vale lo tiro holo lo que no sé lo que es claro y se lo tiro otra vez holo tío nada una experta una experta gente una experta ya con todo gente vale estas de aquí vale me quedan dos ok vale vamos bien y estas de aquí rellenamos vale aquí no no me importa no tenemos espacio vale damos ahí oye gente vamos muy bien del supermercado eh ya tenemos productos nuevos productos de todo estamos bastante bastante bien estoy estoy orgullosa estoy orgullosa de mi supermercado ole podemos hacer podemos hacer a ver que podemos hacer no quiero comprar en el banco personalización ostras tenemos que el almacén está bloqueado hasta los 800 vale para un segundo cajero tendríamos que tener 400 400 y el nivel 20 vale estamos por el 3 o sea que no me preocupo aquí tendríamos que llegar necesitamos tenemos que ir a este a los necesitamos uno grande necesitamos uno grande gente ya necesitamos expandirnos vamos vamos muy bien estoy ostras y estaba yo tan inmensa en lo otro que no que no me he visto si necesitábamos comprar cosas vale este si ahora ahora lo veo es que sin ponerle precio cual es el producto que no tiene precio a que es este a ver estos tienen precio mierda 4 y es que ahora encima se está vendiendo el chocolate el chocolate dichoso chocolate chocolate choco choco la la vale son las 9 ok pues vamos a cerrarlo ya vamos a poner estos y nos tocaría reponer tocaría responder también los espaguetis vale ok pues bastante bien what a ver esto no encuentro la harina ya lo sé ya lo sé va 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 flotando en el aire gente va flotando toma ole venga yupi que bueno que fuerte va no encuentro los espaguetis ya ya lo sé si es que lo puedo pedir no puedo pedir de hecho voy a poner harina de las dos chocolate es que no tengo vamos a terminar el día pues si te caes me da igual necesitamos pasta zumo de manzana baja a ver el pan de molde ahí lo voy a poner a cuatro y el otro no me acuerdo que era pero ya de hecho lo vamos a dejar por aquí porque tenemos cositas que hacer y oiga te voy a llamar alfredo no sé por qué pero tienes claro alfredo no debes decirme por qué pero me acuerdo de los mayordomos pues parece un alfredo alfred 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 te voy a llamar alfred oye es que he visto gente es que he visto una película justamente de de una mansión encantada y pues la mansión encantada es llevaba tiene un mayordomo que se llama alfred así que me lo ha recordado no sin ningún motivo aparente vale ahí está está todo y esto también ok reponemos sigue sigue teniendo todavía así que aquí la coca-cola vale coca-cola todavía tiene este zumo aquí no tiene y no tendría más que el agua aquí que tengo que darle ahí ahí ole espérate 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 si yo me pongo aquí y le voy para arriba ahí y ahí puedo tirarla otra vez no ya no puedo tanto bueno poco a poco gente lo he intentado al menos bueno de hecho lo voy a guardar lo voy a guardar tal que así y lo vamos a dejar porque ya os digo necesitamos ampliar la sección así que nos toca es que claro es que pedir banco vosotros pediríais préstamo para devolver en 15 días es que yo creo que lo podemos conseguir los pagos hay que estar a ver a lo mejor lo pediría también porque tuviéramos hubiéramos hacerlo si lo necesitamos pero es que realmente no me gustaría pedirlo a ver si lo pido sería para comprar para desbloquear para desbloquear el almacén dejármelo en los comentarios si lo haríais el préstamo para poder desbloquear esto de aquí y quitar todas las cajas de aquí de en medio simplemente lo haría por eso así que gente dejadme en los comentarios que os apetece si queréis que hagamos el préstamo para conseguir el almacén así que gente me despido de todos vosotros le doy muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me de este vídeo es todo un poco más tranquila yo creo que en el siguiente voy a ir pero súper deprisa ¿por qué? porque tenemos cosas bastantes cosas que hacer así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.